Ahora, ¿cómo hago para pagar la operación de mi papi, mi chulo, mi miki, mi reo? ¡No! ¡Maldito autor de cuarta! ¡Hasta un niño de kinder! Escribe mejor que tú. Y de hablar del más perdedor de gladiadores. Un creyente hipócrita. ¡Oh, no! ¡Le dieron a mi amigo! Pero juro que vengan ustedes dos. ¡Oh, con todo lo que pueda! ¡Con todo lo que pueda los mataré! Pero ir contra los dos sería un suicidio. Así que, Franco, iré por ti. Y si quieres bailar, bailaremos. Y con bailar me refiero a pelearnos, ¿tú sabes? Así que, bueno... ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos en el próximo...